Música ¿Qué? ¿Se junto la tropa? Ah, no. Se viene una batalla. Altos efectos de anime ahí. Uh, lo hizo pelota. Knockout. My little knockout. Ah, wey. Típico, qué estúpida fuiste al pensar que podría superar el sentimiento de culpa. Cállate, Gil. Pedazo de mí. Ya vas a ver. Dale, bicho de cuarta. Dale, bicho de cuarta. Dale, dale. Te voy a dar masa de que... ¡Ah! Eh... ¡Ah! ¡Ah! yo te voy a dar a bobasura, dale pero si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No me había fijado en esto! ¡Me lo había asaltado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!